Esa es una vialidad, esa es una vialidad. Todo esto se puede convertir en una alteración del orden público. Vamos a despejar esta área porque no pueden estar aquí, en eso habíamos quedado. Se había creado que iba a ser una marcha pacífica, un tiempo razonable y se iban a retirar. Esa es un área de movilidad social, es una vialidad. No podemos poner en riesgo a las personas. La gente mexicana no se ha apoyado en todo lo que ha podido y le agradecemos a México, hermano. Pero ya estamos cansados de estar comiendo polvo allá donde estamos y entonces por ahora no hemos venido para atrás. Pero es un lugar seguro y un lugar designado, no la calle, no la calle. La calle no. Nosotros venimos para todos los médicos. Nosotros venimos en la calle siempre, de allá atrás, venimos teniendo la calle. Por eso se les dio un lugar para que estuvieran seguros. Se les proveyera ahí de lo necesario, pero aquí no se les puede garantizar que se les den los servicios que se les estaban dando allá. Aquí no se les puede garantizar. Y están en un área de vialidad, es un área pública. Esto es un área pública. Y en un área pública se materializa el desorden social y el desorden de la autoridad. Es un área pública. Estamos tranquilos, señor. Sí, sí, sí. Es por la maría. Sí. En cambio aquí nosotros estamos metiendo. Ya aquí nos levantan los señores de parte de la ley. Pero nosotros lo que queremos estar aquí es que nosotros vamos para otro lado. Tenemos que hacer la lucha, hermano. Ahora el texto se va a pasar todo porque nosotros vamos a dar. Lo que nos ponemos a ver. Pero eso lo van a deportar. Hay que denunciarlo allá. Estamos con la mente de ahí. ¿Qué le cuesta a Estados Unidos venir y hacer un albergue al otro lado y mandar para el otro lado allá? Nosotros ya sabemos que estamos al otro lado. Hay un tiempo para nosotros estar aquí, pero en ese tiempo y el presidente no quiere dialogar con nosotros, ¿qué hacemos? Se retiran al albergue. ¿Y de ahí? No, 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 no. A ver, ya tuvieron su tiempo, ya tuvieron su tiempo y ustedes saben, yo no les voy a mentir, saben que aquí no van a decir que es funcionario. Aquí tienen que hacer su trámite como se les ha indicado, tienen que hacer su procedimiento. Allá donde íbamos, aquí quienes nos van a tomar en cuenta si estamos sentados, así nos lo damos todo. Las autoridades mexicanas y las instituciones de seguridad de aquí, de este país, son con las que están dialogando, están en México. Están en México. Nosotros lo queremos. Nosotros lo queremos. Voy a finalizar con esto. Voy a finalizar con esto. Hubo apoyo y acompañamiento de parte de la autoridad federal. Hubo asesoramiento y hubo comunicación. Y eso no lo pueden negar. Ok. Quieren alterar el orden público. En un área pública, caen en el supuesto de una violación al marco legal. Quiero que sepan esto muy claro. Eso me corresponde a mí. Las autoridades migratorias. Yo les estoy convocando a su apoyo, les estoy convocando a su prudencia. Ya llevamos aquí como cuatro horas con todo el apoyo de la autoridad. Y yo creo que no se vale que no hagan caso a las recomendaciones que se le están haciendo en beneficio de ustedes. Yo creo que no se vale. Termino con esto de que quien se salga del marco legal, del orden social y de una confrontación entre ustedes, entre la autoridad y entre la sociedad, procedemos. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Los vas a pagar por encima. Es información. Es información. Claro. Yo lo... Es información. ¿Sí entienden? Sí. Bueno, entonces, por... A ver. Para no violentar las leyes de México, ¿por qué no nos dejan pasar al otro lado para ir a violentarlas de Estados Unidos? Es información. Porque yo soy obligado a darles información. Claro. A mí me obliga la ley, me obliga los derechos humanos a informarles. Sí. A que no se les difunda una información que no sea cierta. Es que nosotros sabemos los riesgos. Es información. ¿Ok? Lo que le estoy diciendo. Y usted lo sabe, porque todo el tiempo las autoridades se los han dicho. Claro, claro. Yo lo único que le puedo decir al presidente es que prefiero morir aquí y no llegar a Honduras a su vida. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ha hecho desde un principio y con la comunicación que hasta ahorita se ha caracterizado. Usted lo estuvo engañado todas las mañanas para que no bastaran. Me pueden hacer lo que quieran, pero yo aquí no me muevo. Yo lo estuve engañado todas las mañanas. No lo vamos a mover. No queremos ni con la confrontación ni con policía federal ni con nadie. Nosotros estamos agradecidos con todos los mexicanos por los cuales nos han apoyado. Y se les da las gracias, hermanos. Gracias. Pero nosotros de aquí no nos movemos. Está buena. Está buena. No nos movemos. No nos movemos. Nada, no nos movemos. ¿Por qué más tanta? Mira, mi hermano, si nosotros estamos en los albergues allá nos quedan engañados con un número que nos dieron. Yo soy el 1551. Desde ese día vienen con el 1100, 1100, 1100. Nunca pasa el del 1100 ahí. ¿Me entiendes? Entonces, un número que supuestamente para poder pasar a los Estados Unidos. Y a la hora de la hora solo está en el 1100. Nunca pasa el 1100 ese número. Nadie. ¿Hay cuántos días? Nadie. Ya nos dieron dando supuestamente para que nosotros pasáramos a los Estados Unidos legalmente a hacer nuestro trámite de papelería allá al otro lado. Y entonces, eso es pura paja, mi hermano. Entonces, de aquí no nos movemos hasta que venga y nos diga algo un autoridad estadounidense. Ok, pasen. Van a ir a un albergue de Estados Unidos. Nosotros ya vamos a saber que estamos adentro. Sea que nos deporten de adentro para casa, pero nosotros lo que queremos es estar al otro lado, mi hermano. Eso es lo que queremos. Yo lo único que le pido al presidente que si quiere que yo me regrese para Honduras, que venga a tener un diablo conmigo, que gaste, que me pague todo lo que yo he gastado en mi caminata, mis llagas y todo, y hoy me regreso. Pero yo, solo de aquí muerta me voy. ¡Eso! Nadie se va, nadie se va. Nadie se va. Me quiero que me maten a mis hijos porque yo voy luchando por un futuro con mis hijos. Yo tengo tres hijos, dejé uno, dejé la mitad de mi vida en Honduras y vengo con mis dos hijos. Ya los deportan por malepijas, pero ya lo hemos intentado y ya hemos pensado. de varias maneras, no los quieren. Así es, papá. No, por qué. No, por qué. Si los deportan, vale pija lo que es el presidente. Háganlo. ¿No vayan a otra caravana? No, por qué. Si aquí sale otra caravana y cuál es el reloj. Presidente, que los deje pasar y no que venga a tener un diablo con los hombres. ¡Una cita! Nosotros no queremos. Aquí tenemos un cartel. Pájame el cartel. Aquí tenemos este cartel. Aquí tenemos este cartel. Nosotros le estamos pidiendo de corazón que se ponga la mano en la conciencia que él también es humano. Él también tiene hijos. ¡Buen mirante! ¡Buen mirante también! ¡Buen mirante! ¡Buen mirante también! Se lo pedimos de corazón. No le estamos pidiendo nada más. Nosotros le vamos a robar. Claro, pero sí. No le vamos a hacer nada más. No le vamos a escuchar. De Rusia, ¿eh? Va a trabajar. Que lo fuéramos. Lo están mintiendo y lo están mintiendo. Nosotros lo que queremos es dialogar con el presidente y no con México porque México ya los apoyó demasiado. Ya no los puede apoyar más porque ya demasiado como lo apoyan. Entonces nosotros lo que queremos es un diálogo con el presidente mientras no lo movemos, no lo movemos. Así, papá. Ya vamos a punto ya. Ya caminamos mucho. Los pies los andamos llenados. Nuestros niños enfermos, cansados y no podemos regresar. Con todo y gripe. Ya no los podemos morir. ¿Cómo lo vamos a ir? Ya no los podemos morir de aquí, pues. Ya estamos sufriendo. Venimos caminando, aguantando sol, agua y todo. Entonces nosotros lo que le pedimos al señor presidente es por favor lo respetamos pero queremos un diálogo con él. Queremos que nos deje cruzar. Eso es lo más que queremos. Nosotros las armas no son la mejor opción. Léalo, en voz alta. Las armas no son la mejor opción sino que el diálogo. Queremos un diálogo con el presidente. Eso es lo que le estamos diciendo. Le estamos pidiendo de corazón que por favor por favor y de corazón que el hable con nosotros pues como podemos arreglarlo. Le ponga la mano en la punción. Es lo único que queremos nosotros. Así es, así es, así es. Así es, papá. Yo no me muevo. No nos vamos a ir de aquí. No nos vamos. 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 No nos vamos, papá. Ya estamos aquí. Vamos a ir. Vos la misma en este piso, juro. Vamos a ir. Vamos a morir. Vamos a morir por algo que nosotros vamos a echarnos. No. Vamos a morir con nosotros. Vamos a ir. Lo que dijeron vos. Es así, Lico. Es mentira. Así me dijo la señora ignorista, el aseo, 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 el aseo. ¿Y a dónde? ¿Por qué yo están detenidas? Por favor, que nada. Es cierto, no lo quieren agarrar, yo me voy a entregar. Yo entré a un aseo, un aseo. Como vendría, yo no lo hago. ¿Qué tenemos a la conciencia? Nosotros estamos que ir a Migración a presentarme, que nos lo entreven en la arruina. Es lo mismo. ¿Qué tenemos? Yo estoy por el portón, pero no. No, no. A la hora que sea. Pero si en Honduras usted tiene algo y tiene dinero, lo mata, no estorciona. Entonces, a la boca, nada tiene. ¿Qué es eso más cuánto? Si algunos corruptos pueden llegar a... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que está? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. ¿Qué es lo que está pasando? Si me toca estar, me quiere. 30 días, 30 meses, 30 meses a día. No, 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 no. No, 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 no. No hay trabajo, hay solo violencia. Eso es lo que queremos, que se pierden Estados Unidos, que venga a los fronteras con nosotros, que venga del hogar. De los de la pasada a los fronteras. Porque nosotros no vamos, no vamos a robarle a nadie allá. Vamos a trabajar, vamos a luchar. A trabajar, vamos. Pero está bueno. Es bueno, es bueno, es buenísimo. Y tiene una enfermedad, una enfermedad, una llaga en sus pies. Entonces lo que dice la mente que ella requiere es más caro. Y allá en Honduras no tenemos trabajo. Allá se muere hasta...